como estamos grabando siempre vivo está buen niño está piseando tranquilo para una racita y una racita mexicana igual a la cuadrongulata caguamitas viejo hay nomás para ellos chapines que se vea la coronita tomándole puras coronitas no más solo para llegue no más viejo pero pues que lo vamos a hacer y comprenderlo para que nadie lo está escuchando y aquí estoy yo también igual aquí estamos pisteando ya pues yo si la no sé a mi caguama que me estoy chingando miren aquí estamos 100% en un momento que me voy a echar un trago aquí estamos pisteando y pues ahorita que está buen niño aquí no más un trajito tira ese jefe está buen niño me como como le como le jala de cabrón está madre le mamá como si se fuera a acabar el cabrón para toda esa raza mexicana en los chapines pura coronita en la guama 100% arriba viejo no que verán pues aquí le estamos transmitiendo de la de la forma que estamos pisteando y todo y vamos a hacer una pausa ahorita y ahora regresamos a ver qué vamos a hacer y de nosotros aunque el primo ya estamos de regreso vamos a grabarles un cabrón que está ahí está convenciendo un cabrón que le vaya a arbitrar a las diez y media se lo pueden mirar ahí es un borracho le voy a estar transmitiendo y convenciéndolo entonces miran llevar llevar a los muchachos estos también no salgan buenos para la jugar y yo le voy a la oportunidad de a jugar ahí no yo como como le he hecho a toda la mala y bueno vamos a ver este cabrón que está acá atrás vamos a ver qué tiene que decir yo voy a jugar hoy con vos me dice voy a estar puntual me dice aquí está un docecito de voy a estar puntual me dice pero no quiero que me dejen está la que andamos ahorita nomás solo para el peso póngale la cámara no me importa que es puntual un docecito de puras coronas póngale la cámara y al doce para que se vean no me mande la foto porque yo no voy a gastar dinero de puras caguamitas no más para el llegue no más jefe y no hay más a ratito les le vamos a tirar más a ver que es como estamos entonces ustedes al suave y el mismo cuadro ya va a venir y a nosotros lo respetan ahí porque nosotros tenemos un buen cuadro ok primo pues como le digo a mi camarada de atrás está pisteando en el asiento trasero y pues no puedo hacer nada aquí estamos pisteando y cheleando y todo para arriba miren aquí tenemos las caguamotas aquí que no me contestan 100% mexicanas no sé si va a jugar o no va a jugar estamos aquí pisteando y tenemos también a un vato que aquí está contratando a un árbitro para que le piten mañana no sé a lo mejor es Manchero pero para no escuchar a él vamos a hacer una pausa una pausa y vamos a regresar ahorita ahorita yo le digo a David no a David ok primo pues ya estamos de regreso ya como lo habíamos prometido seguimos pisteando aquí su amigo Julio Díaz Hernández y aquí estamos aquí está Camacho sigue hablando porque no estamos peleando peleando la mujer y todo y acá tenemos a nuestro amigo Winillo que está para ustedes gente puro Winillo jugador no más aquí puras caguamitas no más suaves ustedes saben para toda esa gente mexicana y los puros chapines puras caguamas no más gente hay que darle hombres para arriba menos para abajo porque si no si te toma mucho van para abajo si te tomo para arriba sale viejo yo lo tengo arriba mucho y guatemala yo no me yo te he perdido no pues ahí estamos como le dijo mi camarada ya Winillo que estaba haciendo atrás que estaba tristeando y pues ya andamos al 100% pero la verdad que hemos tomado mucho pero aquí estamos conscientes de todos y pues aquí tenemos a nuestro amigo Mandilón que siempre está hablando y toda la cosa y todo pero pues que vamos a hacer siempre hay que que Dios los bendiga y al 100% ok por ciento gente no te no te no te